Hola, me pidieron tocando piano. ¿Cómo están? Qué bueno que estén bien, yo también. Estoy tocando una obra, no sé si la conocen. Esta se llama Paralisa de Ludwig van Beethoven. ¿Lo conocen? Conversemos un poquito de él y de esta obra. Ludwig van Beethoven nació en la ciudad austríaca de Bonn en el año 1770 y murió en 1827. Esta obra la compuso pensando en una mujer. El problema es que no sabemos en quién, porque él sufría de frenzoonismo. Era siempre rechazado y probablemente esto fue compuesto para una tal Elise o una Teresa o para una Elizabeth. Y una de ellas, más encima, lo abandonó por un noble. Además, esta obra, por su forma musical, o sea, por cómo está organizada, corresponde a un rondón. que era una forma muy popular en esa época y que se trata de lo mismo de las canciones de ahora, un estribillo y estrofas. En este caso, el estribillo de la canción, de la obra, sería todo eso. Pero también hay estrofas y son justamente las partes que menos se conocen. Por ejemplo, si yo les preguntara si conocen esto... Es una parte también de esta misma obra, pero no se conoce tanto. Por su carácter, que es bastante simplecita esta obra, corresponde a algo que se llama Bagatera. Como les dije antes, el rondón es una forma musical, una forma de organizar la composición que fue muy popular. En esa época no existía esto de que hay música docta, clásica, música popular y música folclórica. No era una división tan clara como hoy. Los compositores componían música folclórica, que era al mismo tiempo música nacionalista y que era al mismo tiempo música para los escenarios. Las pontas de Chopin, por ejemplo, eran música folclórica y que se ejecutan los escenarios más alegrados. Beethoven, entonces, también componía este tipo de música. ¿Creen ustedes entonces que le habría molestado a él escuchar esto? ¿Se dan cuenta todo lo que pudimos hablar partiendo de una sola obra y tan sencilla como esta famosa Padre Elisa? Yo ahora sigo tocando porque tengo mucho que estudiar. Si quieren, se queden aquí conmigo.